Vamos a continuar, porque decimos que, ojo, que se le puede bloquear, y vamos a ir muy rápido con esto, que se le puede bloquear la investidura a Sánchez. Porque miren lo que dice la siguiente noticia, dice el castigo a la fidelidad del PNV al PSOE. Más de 100.000 votos y 30 alcaldías. Ojo, que esto de los traidorzuelos estos del PNV, estos traidores por naturaleza, que siempre aprovechan las peores situaciones de España para traicionarla, pues le puede salir también caros a ellos. Y esto puede significar que en las próximas elecciones haya un tsunami de voto a Berchale, voto de Bilduotarras, que les arrasen. Y además que le saquen de las instituciones. Porque el estar con Sánchez le está costando caro a estos Godáis. Más que evidente, el PNV en las últimas elecciones ha perdido apoyo electoral. ¿Y por qué ha perdido ese apoyo electoral? Pues probablemente por ese apoyo que por otra parte está prestando el PNV a Sánchez. Hay que tener en cuenta una cosa. El PNV en el País Vasco tiene bastante voto prestado del Partido Popular, de gente de derechas, que no son independentistas ni son nacionalistas, pero que bueno, han visto que es mejor que gobierne el PNV que no que gobierne Bildu. Ese voto prestado, que es un voto más bien eso del PP, etcétera, etcétera, ese es un voto que se le puede volver en contra. Así que yo no sé qué es lo que va a hacer el PNV, cuidado. El PNV perfectamente puede, porque ellos saben que esto ocurre y que se juega muchísimo. No van a apoyar a Feijóo, pero a lo mejor tampoco apoyan a Sánchez. Y a lo mejor se abstienen en los dos casos, cuidado con que esto podría ocurrir. Gracias.